Las pérdidas de las tropas ucranianas cerca de Artyomovsk se cuentan por miles. Bueno, vamos a darles. Así lo anunció el fundador de Grupo Wagner Evgeny Prigozhin, una empresa militar privada rusa. Según los cálculos del Ministerio de Defensa, de unas 10, 11 mil personas al mes son eliminados, dijo. Al mismo tiempo, Prigozhin no estimó las pérdidas ucranianas en material militar, alegando el carácter secreto de estos datos. El fundador de Wagner también negó los rumores sobre millones de armas supuestamente encontradas en las minas de Artyomovsk y Soledad. Esto es una leyenda. En primer lugar, todas las minas están cargadas. En segundo lugar, hay un gran número de espacios en las minas, y en otro tiempo debió de haber un gran número de armas almacenadas allí. Pero lo que encontramos hoy, ametralladoras Maxim, pistolas TT, es de poca utilidad, dijo. Artyomovsk se encuentra en la parte de la República Popular de Denetsk controlada por Kiev, al norte de la gran ciudad de Orlivka. Es un importante centro de transporte para abastecer a las tropas ucranianas en Donbass. Se están librando encarnizados combates por la ciudad. En otra noticia importante hoy, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que. La Casa Blanca no quiere que la crisis de Ucrania se convierta en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, dijo a la prensa. Lo último que queremos, lo último que alguien debería querer es que esta guerra en Ucrania se intensifique y se convierta en algo entre Estados Unidos y Rusia, dijo Kirby a la cadena de noticias CNN. Además, Kirby afirmó que Washington no está preocupado por los simulacros de Rusia, China e Irán en el Golfo de Oman, pero que los monitoreará. No es la primera vez que los rusos y los chinos entrenan juntos. Así que vamos a verlo, lo monitorearemos, obviamente, para asegurarnos de que no haya amenaza. No hay amenaza resultante de este ejercicio de entrenamiento para nuestros intereses de seguridad nacional o los de nuestros aliados y socios en la región, pero las naciones entrenan, lo hacemos todo el tiempo. Y lo observaremos lo mejor que podamos, dijo el portavoz. China, Irán y Rusia llevarán a cabo del 15 al 19 de marzo un simulacro naval conjunto en el Golfo de Oman, informó el Ministerio de Defensa chino. Las fuerzas navales de China, Irán y Rusia y otros países realizarán del 15 al 19 de marzo los ejercicios navales cinturón de seguridad marítima en el Golfo de Oman, publicó el organismo castrense en la red social WeChat. Especificó que estas maniobras se desarrollarán según los acuerdos de las fuerzas armadas chinas, iraníes, rusas y de otros países. Muy bien mis amigos, hasta aquí la noticia por el momento. En Fausto Medina informa seguiremos informando sobre el conflicto basándonos en hechos reales y previamente confirmados, que nos ocultan los medios occidentales. Hasta la próxima.